Las movilizaciones de Movadef, portando carteles con imágenes y mensajes ligados a Sendero Luminoso, fueron considerados como inaceptables por la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Yo creo que cosas como el mausoleo y como estas marchas no son aceptables en un país como el nuestro que ha sufrido tanto por el accionar de los terroristas, delincuentes. Y creo que tenemos que tomar todas las medidas para evitar que situaciones como estas se repitan. La titular de Justicia dijo que espera que existan pruebas suficientes para acreditar que se habría cometido el delito de apología al terrorismo. Nosotros esperamos que existan las pruebas suficientes para acreditar este hecho como apología al terrorismo. Ya el tipo penal de apología comprende no solamente ensalzar los hechos, sino también a las personas. Y entiendo, por lo que he podido ver en televisión, que hay un reconocimiento a las personas de algunos delincuentes como de Mael Guzmán, Guilherme y Parraguirre. Si eso fuera así, calzaría en el tipo penal. Pero esperemos a que las autoridades correspondientes se pronuncie sobre eso. Del mismo modo, el presidente del Poder Judicial, Duberley Rodríguez, dijo que se debe evaluar si existen elementos para tipificar la marcha como apología al terrorismo. Si es que en esa marcha, si hubieran estado lanzando consignas o portando pancartas que sean loas al terrorismo, perfectamente podrían ser, digamos, tipificados como hechos vinculados al delito de apología al terrorismo que está en el código penal. Por otro lado, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que la Fiscalía Especializada ya inició las investigaciones sobre la movilización de Movadef. Estas autoridades participaron de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la denominada Ciudad Judicial de Lima, que se construirá en el ex Penal San Jorge. En el terreno de 10.200 metros cuadrados, funcionará la Corte Superior de Justicia de Lima y otras oficinas judiciales.